Al cierre de este largo azueto de la semana mayor, la tarde de este domingo de resurrección, conversamos con el señor Sócrates Urraca, director regional sur de la defensa civil, quien nos informó de los operativos que vino montando este organismo de socorro en las diferentes vías de esta ciudad de Asua, con el plan de preservar vidas a los vacacionistas que se desplazan a sus hogares. En el día de hoy nosotros hemos desplegado todo un operativo agresivo en carretera. Estamos cubriendo desde la charca hasta el puente de los bancos. O sea, tenemos uno o doce puestos establecidos en carretera y dos puestos en playa. Así como en el balneario de los bancos, sobre el Yaque del Sur y en Carrizal, está el equipo de Peralta. Ayer tuvimos dos pequeños accidentes de tránsito, pero no hubo nada de gravedad. Fueron atendidos y despachados aquí en el hospital regional Taiwán. Y todo se ha mantenido tranquilos. Hubo más personas visitando las diferentes playas y los balnearios ayer, pero de una manera civilizada. El trabajo desplegado por nuestra institución trajo como resultado un operativo exitoso. Y así esperamos que suceda en el día de hoy. Haciéndole un llamado a los conductores a que manejen con prudencia. A este resumen informativo también se suma la gran cantidad de vehículos que transitan por las diferentes vías principales de esta ciudad. Razones por la cual los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMED, estuvieron trabajando fuertemente, concientizando a los conductores a usar el cinturón de seguridad, encender las luces, no tomar mientras conducen y a mantener la calma y la prudencia. Todos los vacacionistas y a las personas que van de paso por esta ciudad a que transiten con cuidado, a que respeten la norma de tránsito, a utilizar los cinturones de seguridad, a no utilizar el celular mientras manejan, a no ingerir bebidas alcohólicas. Nuestro fin es que lleguen seguros a cada uno de sus hogares. En ese mismo orden, pasamos a la playa Monterrío, donde el flujo de vacacionistas, comparativamente con años anteriores, se redujo a un 75%. Bien amigos, nos encontramos aquí en la playa Monterrío, como podemos observar, la presencia de vacacionistas es muy poca, comparativamente con años pasados. Al parecer, las personas, los ciudadanos, han tomado conciencia, porque en años anteriores a esta altura de juego, ya la playa estaba, podemos decir, minada de vacacionistas, pero, como ustedes pueden precisar, en estos precisos momentos, está totalmente vacía, en comparaciones con años anteriores. Es todo lo que tengo, regreso con ustedes a los estudios. Desde Asua, John Rossoe, en un reportaje especial. Gracias. 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 Gracias.